Oración dirigida a San Rafael Arcángel para un milagro de salud, enfermedades leves, graves e incurables. Vamos a realizar esta poderosa oración con muchísima fe. Si deseas fortalecerla, deja tu petición en los comentarios. Uno de los siete arcángeles que siempre está delante del trono de Dios. Su nombre significa Dios juro. Y en la historia de Tobías en la Biblia conocemos aún más sobre el arcángel Rafael. Rafael desempeña un papel crucial como guía, consejero y portador de la curación. Incluso cuando una enfermedad parezca grave o incurable, creemos que la curación divina está disponible a través de su intercesión. Escucha esta poderosa oración hasta el final. Hazla cuando te sientas mal. O un familiar o ser querido esté pasando por un quebranto de salud. Haz esta oración con fe y deja que el milagro del arcángel Rafael abra en tu vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Arcángel San Rafael, mensajero de la curación divina, me acerco a ti con humildad y fe. En este momento, abro mi corazón para recibir tu guía y el poder sanador que emana de la luz divina. Sé mi guía y protector en este camino de curación que emprendo. Arcángel San Rafael, escucha mi súplica. Te invoco con todo mi ser para que intercedas ante el trono de Dios en favor de aquellos que enfrentan enfermedades, tanto leves como graves, incluso incurables. Te ruego que derrames tu gracia y poder curativo sobre ellos. Con tu luz divina, Arcángel San Rafael, toca las vidas de aquellos que sufren, transmitiéndole la fortaleza necesaria para enfrentar sus enfermedades. Que tu poder salve sus cuerpos y alivie su dolor, brindándole la fuerza para superar estos desafíos de salud. Infunde en sus corazones la esperanza y la fe inquebrantable, permitiéndoles ver la posibilidad de una curación milagrosa. Haz que sientan tu presencia reconfortante en los momentos más oscuros de su enfermedad, recordándoles que no están solos. Arcángel San Rafael, sé su luz en medio de su oscuridad y protégelos de su desesperación. Disipa el miedo y la angustia que puedan sentir. Guiarlos hacia la senda de la recuperación y la salud, envolviéndolos en tu amorosa energía sanadora. Que tu influencia transformadora renueve sus cuerpos y espíritus, permitiéndoles experimentar una curación completa y la alegría de la vida restaurada. Que sus vidas sean testimonios vivientes de tu milagroso poder sanador. En este momento de oración, Arcángel San Rafael, te agradezco por tu intercesión divina. Confío en que, a través de tu guía y amor, la curación se manifieste en aquellos que más la necesitan. Oh poderoso ángel intercesor, derrama sobre ellos el bálsamo de la paciencia y el coraje, para que puedan soportar todas las aflicciones. Favorece con dulces sueños y pensamientos suaves, aliviando sus dolores y dándoles esperanza. Te pedimos que veles por ellos, enviando tus ejércitos celestiales, para protegernos contra las fuerzas oscuras que buscan destruirnos. Anuncia a los oprimidos por el sufrimiento que esto no es castigo ni abandono, sino un llamado a la purificación y a la santificación. Anuncia que sus pruebas son preciosas o oportunidades de unión con el Salvador, que encargó su cuerpo, nuestro sufrimiento y enfermedades. Oh poderoso gobernante de los manantiales y fuentes de agua viva, derrama sobre los labios resecados de los enfermos las refrescantes aguas que sacian el alma. Que las aguas de la gracia fluyan sobre sus miembros agotados y heridos, como un bálsamo suave y reparador del espíritu, que restaura y revitaliza. Oh glorioso mensajero del Altísimo, transmite a los afligidos la certeza de que el Señor los ama y cuida con inmenso cariño y celo como el más amoroso de los padres. Les transmite la promesa divina de que todo coopera para el bien de aquellos que lo aman, y que sus pruebas momentáneas pronto se convertirán en la alegría imperecedera y testimonio de victoria. Imploramos a ti, querido San Rafael, que no se cese tu intercesión hasta que la misericordia y el poder salvador del Altísimo inunda los corazones y cuerpos de todos los necesitados, brindándoles alivio, curación y paz. Para los cuidadores, Arcángel San Rafael, extiende tus bendiciones a quienes cuidan a los enfermos. Concede a los cuidadores la paciencia, la comprensión y la fuerza necesaria para brindar apoyos a sus seres queridos en estos momentos difíciles. Que sientan tu presencia en su labor y reciban consuelo en sus propios corazones. Inspira a los médicos, enfermeras y profesionales de la salud, o San Rafael, para que sus diagnósticos y tratamientos sean guiados por la sabiduría divina. Fortalece la esencia en su misión de curación y ayúdalas a encontrar soluciones para las enfermedades que padecen incurables a los ojos de la ciencia. Te alabamos, Arcángel San Rafael, por tu inquebrantable compromiso con la curación de aquellos que te invocan con fe. Que nuestras voces se unan en un canto de gratitud por los milagros y curaciones que ha sobrado en las vidas de tantos. Tuya sea la gloria. Mira por ellos hoy y siempre, mensajero divino, hasta el feliz momento en que puedan entonar renovados el canto de la acción de gracias y la alabanza a nuestro Señor, Dios omnipotente, que todo puede y todo transforma. Que tus alas divinas se extiendan sobre aquellos que sufren, envolviéndolos y protegiéndolos. Se el faro de esperanza en los momentos más oscuros, guiando los pasos de los afligidos lejos de la desesperación hacia la fe de la curación. Imploramos a ti, Arcángel Rafael, que estás al lado de los cuidadores, familiares y amigos que apoyan a los enfermos en sus luchas. Conservales paciencia, comprensión y fuerza para enfrentar los desafíos que surgen. Que sean testigos vivos de tu poder de curación. La fortuna que ven los milagros de la curación es un testigo de la transformación de las vidas de los enfermos. San Rafael, Ángel de la Salud, ruega por nosotros. San Rafael, Protector de los enfermos, ruega por nosotros. San Rafael, alivia de los que sufren, ruega por nosotros. Reconocemos, Arcángel San Rafael, que la curación no siempre se manifiesta de la manera que deseamos, pero confiamos en la voluntad divina. Sabemos que en cada circunstancia Dios obra para nuestro bien. Ayúdanos a aceptar su plan con humildad y confianza en su amor infinito. Que la paz y la armonía llene los corazones de aquellos que buscan sanación. Arcángel San Rafael, bendiceles con ser en de edad interior y un espíritu renovado. que encuentren consuelo en la certeza de que Dios está con ellos en cada paso de su camino. Arcángel San Rafael, te agradecemos por escuchar nuestras oraciones. Que nuestra fe en tu poder sanador sea constante y que sigamos invocándote en momentos de necesidad. Encomendamos nuestras vidas y la de nuestros seres queridos en tu protección y amor eterno. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal Amén. Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén. Gracias por escuchar esta oración Compártela con alguien que la necesite Dios te bendiga Dios te bendiga Amén.